¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, súper bien. Yo recién termino de una grabación que estaba haciendo, perdonen que me vine así apurado, pero... No, qué gusto, qué gusto tenerte acá, para nosotros sos como un puente entre eso que para nosotros es inalcanzable, que es la buena música y esos grandes artistas, y tu calidez, tu sonrisa, es un puente que disfrutamos mucho, así que para nosotros es un honor poder charlar con vos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer poder charlar de estas cosas, sobre todo de la buena música, que es algo que, bueno, nunca debería perderse, pero hay momentos en que cuesta sostenerla, ¿no? Sí. Y aquí estamos. Sí, me imagino que la pandemia los golpeó fuerte, pero bueno, una de las cosas, acá te cuento que en vivo hay un grupo de rock que se llama Cuánto Cuesta, y también en línea, junto con vos está Ezequiel Dofo, que está estudiando la licenciatura en música, así que vamos a ir como interactuando, pero yo, como un neófito en la materia musical, lo que te consultaría es cómo es esto de conciliar lo popular con lo sinfónico, con la orquesta, que para nosotros que no sabemos parecen cosas distantes, pero que vos en tu trayectoria las has sabido conjugar muy bien. Bueno, yo te cuento que para mí no es algo extraño esa conjugación, porque yo lo he vivido desde muy chico el hecho de estar en muchas músicas, porque, digamos, yo tuve la suerte de poder escuchar lo que se me ocurría cuando era chico en un aparato que estaba en las casas, se llamaba tocadisco combinado, ¿no? Y era un aparato que vos podías pasar discos y obviamente en la casa había. Yo tenía mucha suerte porque mi casa era muy ecléctico y tenían tango, clásico, jazz, rock, pop, cualquier estilo, hasta música mexicana. Entonces, bueno, yo escuchaba todo eso y la única selección que hacía era me gusta o no me gusta, que generalmente iba cambiando de acuerdo a mi momento, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que es importante es que yo quería tocar el chelo de siempre, el chelo de mi instrumento, que no sabía muy bien cómo llegó a mí el chelo del instrumento que yo quería tocar. Entonces, de alguna forma, sabía que iba a llegar a un mundo que era de un instrumento que se utilizaba más para lo clásico. Eso, de alguna forma, me abrió la puerta a la entrada de las orquestas y todas esas cosas, que obviamente me resultaba fácil siendo un instrumento de orquesta. Pero en la música popular me encontré que no eran todo el campo para meterme con un violonchelo, ¿viste? No estaba dado. Lo único que había en ese estilo era la electricidad orquesta, que tenía dos celistas, pero realmente se lucían pocos, o sea, era más bien de adorno. Entonces, yo no tenía un referente para ver. Pero, por suerte, con el tiempo eso fue cambiando y ahora esto de fusionar, digamos, la música pop, rock, cualquier otro estilo con música sinfónica se hace cada vez más común, ¿no? Ezequiel, ¿estás por ahí? Hola, sí, Dante. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos, Eze. Bueno, ¿querés hacerle alguna pregunta, Patricio? Bien, dale, dale. Bueno, mi pregunta por ahí como joven músico es un poco cómo es vivir de la música ahora, cómo era vivir de la música en ese momento. Yo creo que es uno de mis primeros temores que se me va a empezar a parecer, que ya me está apareciendo, de hecho. Y es eso, ¿no? ¿Cómo es vivir de la música? Yo sé que por ahí no voy a estar, no sé, el siguiente Jimmy Cage o Jimmy Hendrix o algo así, pero sí me gustaría vivir de la música y cómo es hoy en tu día. Bueno, mira, te voy a decir, yo tuve la suerte de que, desde que empecé a tocar que no, prácticamente no hice otra cosa que no sea esto como trabajo, porque, digamos, una cuestión de suerte también, porque yo, cuando yo empecé, ya había mermado el trabajo, había disminuido mucho el trabajo que había antes. Porque, por ejemplo, me comentaban los músicos de otra época, inclusive recién estuve con un músico de esa época que era Juan Carlos Civiliano, y me comentaban ellos que en una época había orquesta en todas las radios, había orquesta en muchos lugares, en teatros, orquestas para hacer diferentes cosas, bailes, por ejemplo. Obviamente fue todo eso que cambió en los 60, entre los 60 y 70 que empezaron a aparecer los grupos de pop y rock, y eso modificó un poco el panorama del laburo, ¿no? Muchos de los músicos que andaban por ahí les costó en conseguir dónde meterse. O sea que sí que crisis de laburo siempre han pasado en la música, pero también hay muchas posibilidades de vivir de eso. Lo que sí, digamos, es que hay que plantearse qué es lo que uno quiere hacer. Si hay muchos que vienen de la docencia y está perfecto. Recién, por ejemplo, acá estoy trabajando con un muchacho de Concordia, que toca la guitarra eléctrica muy bien y compone, y él allá vive de la docencia, y acá tengo muchos amigos que también. Pero hay instrumentos que te permiten, como sea el caso del cello, violín, los instrumentos de la orquesta sinfónica, poder entrar en un organismo y tener un suelo fijo, cosa que es muy valorada en la música, ¿no? O en este momento también hay otro tipo de docencia que es con las orquestas escuelas, donde hay otras posibilidades. Pero yo creo que esto de la pandemia, bueno, nos ha afectado, por supuesto, pero es un momento que va a ser pasajero, porque yo ya estoy notando que las cosas van cambiando. Tenemos acá también en vivo a León, que es el cantante de Cuánto Cuesta Rock and Roll. León también, bueno, estamos todos admirados por poder hablar con vos, Patricia, así que también te quiero hacer una pregunta. Sí, yo, buenas tardes, ante todo. Buenas tardes. Más que nada es preguntarte qué opinás sobre, bueno, nosotros en particular, hace poco grabamos un EP, y en un estribillo que casi ya no tenía mucho para hacer, o nosotros no teníamos mucho para hacer, y como que el productor de ese EP nos tiró, acá podemos tirar cuerdas. ¿Qué opinás con que las cuerdas se hagan con sintetizador y no con instrumentos reales como los que vos manejás? Mira, yo te digo que hay emulaciones de sintetizador que son muy buenas y andan muy bien, que funcionan para algunas cosas. Obviamente, yo al tocar una cuerda, soy muy fanático de la cuerda real, porque, digamos, la calidez, el sonido, la sensibilidad que un músico de cuerda puede tener, para lograrla con un teclado tiene que estar, digamos, un tiempo muy grande que no se justifica. Claro, claro, sí. Entonces, me parece como que las cuerdas, en general, son bastante reemplazables, me parece a mí. Además que es un timbre que se usa muchísimo en cualquier estilo, en todo fea bien. Sí, o sea, no me parece mal en el caso de algunas producciones de bajo presupuesto, pero yo les recomiendo algo. Si quieren hacer eso, lo que tienen que hacer es buscar gente, porque lo que me ha pasado a mí muchas veces es que me cruzo con él. Voy a ir al estudio y me cruzo con una gente. Y me dicen, mirá, me voy a poner unas cuerdas, pero yo ponía un teclado. Digo, pero para, dejá, voy yo y te lo grabo, vas a ver. Yo lo hago y vas a ver qué se puede. Y voy a grabarlo, pero sí, escúchame. ¿Sabes cuál es el tema del desconocimiento de los dos mundos? Porque el tipo que hace rock no es que esté aislado, pero está en otro ambiente. Eso es normal porque, digamos, se encuentra con la gente que hace lo mismo. Habría que tener un lugar donde uno pudiera compartir y conocer a gente de otro estilo. Lo que yo hago es eso, me nado por todos lados, ¿viste? Entonces me encuentro en todos los ambientes. Y cuando descubren que no es tan escala, ni tan difícil, ni tan complicada, muchos se sorprenden, ¿viste? Pero porque no averiguan. Es así. Claro, o capaz de no ser más fácil. Y a veces me parece que es algo, qué difícil que debe ser. Y no es así, o sea, yo me la paso haciendo constantemente, arreglo para grupos chicos porque me gusta, me gusta ayudar a los grupos que están empezando, con producción de baja presupuesto, ¿no? Y le llevo muchas veces cosas que yo sé hacer, digamos. Yo sé poner las cuerdas en una canción y los productores me buscan por eso. Yo laburo con productores que son conocidos y me llaman y me dicen, mira, tenemos a este cantante, acá tenemos a esta cuerdas. Bueno, listo, ya está. Yo la hago, la grabo, la llevo y está todo hecho. Entonces, eso creo que le da un toque más profesional a la música. Claro. También. Ezequiel Dofo, ¿estás por ahí? Sí, 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 por acá, por acá. Bueno, resonancias, preguntas, lo que tengas por ahí. Sí, me llamaba un poco la atención esto de, estuve escuchando este nuevo álbum que sacaste, Identidad, y me resuena mucho, esto por ahí, vuelvo un poco a la pregunta que había hecho vivo, y me resuena mucho esto, tenés como eso, ¿no? Como temas así, multistaz, de, bueno, música por ahí más académica, entre comillas, y de repente tenés Redemption Song, que es algo más popular, quizás hasta casi expectativo, más o menos. Aunque no es así, igual, yo no opino que sea algo malo, ¿no? O el tema de la cashmere orquesta, que también es algo, un género, ¿no? Como más popular, de vuelta. Y tenés un tema de hip-hop también, que es lo marginado que está ahí. Claro, ese me parece que justo no lo escuché, que bueno lo debería ver. Es de hip-hop, tengo un rapero que participa ahí. Bueno, esto, ¿cómo es esta mezcla? ¿Cómo haces vos para, también es un interés mío, ¿no? Esto empezar a poder mezclar géneros distintos, incorporar, ¿no? Los distintos géneros. Mira, para mí es normal ir viajando de estilo en estilo, porque a mí me gustan mucho los estilos, ¿no? Y no es la música, digamos, yo no escucho una sola música, y estoy muy atento a lo que sale, y me gustan los nuevos, y trato de escuchar todo, a pesar de que por ahí una primera escucha por ahí no la entiendo, o no encaje con las novedades que trae, yo trato de escuchar todo. Yo, por ejemplo, era muy fanático de grupos como Reises de Machine, por ejemplo. Además de que en otro momento fui fanático de grupos de rock simpónico, también de otro tipo de grupos como Nirvana, qué sé yo. O sea, yo no tengo un espectro, no me paro de decir, esta es una música, esta es otra, yo escucho. Y lo que me gusta, lo incorporo. Y después, cuando uno escribe música, tiene que ser permeable a eso, ¿no? Es decir, puede escribir una música para esto, no. Tiene que escribir música honesta, porque la gente se da cuenta, digamos. Si voy a hacer una cosa que es poner un aviso de televisión, una cosa, es una cosa. Pero si uno hace la música honesta que salga de uno, tiene que ser la música real que vos sientas. Entonces, si te sale una cosa que tiene una base de hip hop, con un candombe, con un tango en el medio y sale un mandoneón, y bueno, esa es tu música. No, no hay que tenerle miedo. Lo que sí va a suceder es que a alguna gente le gusta y a otra no. Pero eso pasa con toda la música, entonces no es algo que me preocupe de movida. Yo creo que lo que hay que hacer es escuchar, escuchar, escuchar. Y de todo aprender. No decir, ah, esto es malo o esto es bueno. No, para, para, escucha un poquito. Y después vemos. No ponemos juicio de valor antes que otra cosa. Ese es mi primer consejo. Patricio, ¿y en qué anda hoy Vilarejo? ¿En qué producción? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te buscamos? ¿En qué andas laburando? Mira, ahora estoy en varias producciones. Estoy haciendo, estoy preparando un streaming para Radio Nacional, que tengo que hacer una, ahí con unas cuerdas, que yo tengo que llevar. Hoy, por ejemplo, estuve grabando un disco para, que está haciendo un muchacho con un cuerdas, que se llama Ángel Gabriel. Él, este, toca la guitarra eléctrica, compone muy bien, y hace música a un estilo semi-académico, ¿no? Y, entonces, este, nos metimos en un estudio, estamos haciendo con cuerdas, en guiteato de cuerdas, una música así, ¿no? Y, y después tengo un proyecto ahora, que es, este, un disco nuevo, que se va a llamar Playlist, y donde ya grabé un tema con la Daniela Roger. Wow. Que todavía no lo quiero decir, porque lo quiero lanzar primero, ¿viste? Es un tema, lo único que digo es el tema de los Beatles. Ah, bueno. Pero, todavía, no lo digo igual. Media primicia. Sí, porque justamente los Beatles, para mí, es como, bueno, yo digo los Beatles y me paro, me pongo de pie. Saludos, saludos. O sea, es que soy tan fanático. Vos sabés que años pasó eso con Pedro Reynard, por ejemplo, que yo laburé mucho con él, ¿no? Lo primero que pasó fue que llegué a la casa y vi una caja llena de, de una colección de John Lennon, que había salido en ese momento, porque cuando yo lo vi, que era una caja que recopilaba todos los cintos, ¿viste? Y lo primero que le dije, préstame esa caja. Qué bueno, qué bueno. Y después me pasó con Charlie García, me pasó lo mismo, que, todo el mundo me decía, cuidado con Charlie, porque Charlie parece no, porque hay que ver en qué día está, cómo está. Y yo fui, y lo primero que le dije, vio que me dice, hola, Pato, ¿cómo te va? Bueno, bien, sí, ¿qué tal? Me dice, mira, yo quiero algo así, agarro el teclado y toca una melodía, y yo digo, sí, ya sé lo que querés vos, querés algo como George Martin. ¿Qué, George Martin? Para quien no sepa, es el productor principal de los Beatles, ¿no? El que llevó a su sonido lo que fue. Entonces, ahí con Charlie ya hicimos tan buena amiga que nos pasamos noche entera escuchando y tocando temas a los Beatles todo el día, porque se lo sabe todo, es decir, es una cosa infernal. Patricio, la productora nos está echando, ¿te podemos invitar de vuelta dentro de unos días, cuando pueda? Cuando quieran, cuando quieran yo estoy disponible, porque me encanta hablar de estas cosas, me encanta hablar de la música, me encanta hablar, y sobre todo hablar con gente joven que está empezando, porque eso me parece que es fundamental, ¿viste? que vean que no hay una sola posibilidad, que hay muchas. Eso sería. León, rápido, yo quiero ver si te podemos tomar el contacto para dejarte nuestro material y ver si es de tu lado. Pero exactamente, escúchame. Dale, pero cambiamos las cuerdas esas de laza por cuerdas reales. ¡Uy, hermoso! Bueno, y así con este gol de media cancha, nos pedimos gracias, Patricio. Gracias por tu humanidad, por tu música. Sos un genio, sos un maestro. Gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Yo estoy siempre disponible para cuando me quieran llamar. Muchas gracias, Patricio. Te llamamos pronto. Gracias.